¿Me está interesando? ¿Tienes una propuesta para filmar en el quinto de un corto, de una película? Bueno, hay mucha gente que se me acerca a contar mi historia para decirme... digamos que están equivocados. Es como, yo tengo una buena historia para una novela. Pero claramente eso no es verdad. Me gustaría que se me acercara más gente para decirme que gustaría ir a tal lugar a filmar. Pero no, a veces yo creo que la vida es misteriosa y se producen cosas raras. Y es curioso, en Chile nunca nadie me ha ofrecido hacer una película o no me han dado plata. En Serrienta la única plata que nos dieron fue a Argentina. Y filmamos en Mendoza y nos dotaron muy bien. Y nada, el otro día, no puedo hablar mucho, pero ¿alguien mejor te interesaría filmar? Fue como un error, fue una falta de... El problema que tiene el mail, ¿no? Me dice, ¿quieres ir a Quito a dar una charla? Y dije como, no, pero no ahora. Entonces nos contesté como, mira, no, no ahora. Me gustaría ir más adelante, efectivamente, ando viajando, tengo muchas cosas que hacer. Y yo he estado fuera de mi país y quiero estar ahora ya. Entonces dije, ¿por qué no hagamos una cosa bien hecha? Porque la verdad me intriga. Y que he escuchado, me fascina la idea que solo se puede llegar, no sé si es verdad, por avión o por barco, eso me parece que es como una ciudad perdida. Y dije, hagámoslo más adelante, veamos. Y a lo mejor yo podría ir con la cámara, pero yo pensé como con la cámara de fotos. Y me contestan, me parece increíble que quieras venir a filmar una película. Y yo pensé, está loco, este tipo. Y después pensé, ¿por qué no? Y muchas veces los mejores proyectos o mejores crónicas son cuando a uno no se le ocurre. Porque a mí, yo estaba pensando, nunca se me podría ocurrir llegar a Quito mentalmente. O sea, los caminos míos no llegan a Quito. Pero que de repente alguien te diga, te gustaría ser un amigo de Quito, como al tío, el cerebro empieza a trabajar de otra manera. Es como, te debe pasar a ti, porque dicen, te gustaría escribir sobre tal cosa. Es como, no. Y te dicen como, puede ser. Y después te dices, poder, es el tema de mi vida. Y eso es lo que me gusta un poco del periodismo también. Y sí, así que nada, no puedo hablar mucho, no creo que resulte, o a lo mejor resulte, pero ahora, capaz que se transforme en un cuento o algo, pero ahora estoy, y le pregunto a todo el mundo que he encontrado acá en el Perú, que me cuente cosas de Quito, si tengo libros ya de Quito, si estaba ahí en polvo azul, les preguntando por las películas que se firmó en Quito, si... y nada. Conseguí algunas cosas, sí. Bueno, por el tiempo creo que es mi momento de pasar a preguntas del público, si está en el micrófono, ¿no?